Forma extraña de energía detectada Ordenador, ¿cuál es mi posición? ¡Ordenador! ¡Cielos! ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Dónde estoy? ¿Y qué hay de nuevo, vieja? ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Hala! ¡Córchoris! ¿A qué ha venido eso? ¡Mala idea! ¡Hala! ¿Estás bien? ¡Menudo mareo ese viajecito entornado! ¡Eres la cosita más mona del mundo! ¡Te llamaré Babitas porque con esa cara no puedes tener otro nombre! ¡Me los pagarás por atacar a Babitas! ¡Todo se ha cubierto! No entiendo qué está pasando, pero esto parece un trabajo para... ¡Superman! ¡Genial! ¡Tú conmigo! ¡Suscríbete al canal!